La policía de Los Ángeles informó hoy que en horas de la madrugada detuvo un sospechoso en cuyo vehículo los agentes hallaron varios rifles y material para fabricar explosivos caseros. Salvador Durán está en vivo en esa ciudad y nos trae los detalles de cómo se realizó el arresto en áreas donde pocas horas después comenzaría el desfile gay que se está desarrollando a esta hora. Salvador. Buenas tardes, Félix. Nosotros nos encontramos en el desfile de Orgullo Gay en Los Ángeles en donde hubo mucha preocupación debido a ese arresto. De hecho, las autoridades en un momento consideraron la posibilidad de cancelar el evento y esta es la razón por la cual ellos lo hicieron. En las horas de la madrugada, alguien llamó a la policía tras presenciar a un sospechoso muy cerca de la ruta del desfile en la calle Olímpica y la Once. En ese lugar llegaron los agentes de la policía donde interrogaron a ese sospechoso y cuando les dijo que venía él a participar en esta celebración, les dijo algo más que la policía no nos ha dicho que es, pero eso provocó que los agentes de la policía fueran a investigar el vehículo del individuo. Ahora bien, en ese vehículo descubrieron múltiples rifles, también encontraron armas automáticas y componentes para fabricar bombas caseras. Ahora bien, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con una capitán de aquí de la policía de Los Ángeles, la capitán Lidia Carranza, y esto es su comentario al respecto. Escuchemos. La información que tenemos en este momento acerca de ese individuo todavía es limitada porque la información todavía está siendo investigada. Pero la información que sí recibimos es que este individuo estaba sumamente armado con armas automáticas y que el plan que tenía era venir aquí y intervenir con estas festividades. ¡Gracias!